Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Jesús, qué impresionante es la historia que nos cuentas hoy como respuesta a la pregunta que te hizo Pedro. Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta siete? Y tú le respondiste, no, no solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Y comenzaste la narración de esta parábola tan impresionante de aquel señor que tenía un siervo que le debía mucho dinero, muchos talentos. Y entonces él lo llamó a cuentas y había dispuesto que lo mandaran a la cárcel para que pagara todo lo que él debía. Sin embargo, este hombre, este siervo, se puso a suplicar a su amo que le perdonara la deuda. Y el amo se la perdonó. No apenas había salido, nos cuentas, de la presencia del señor, este siervo se encontró a otro siervo, compañero suyo, que le debía una pequeña cantidad, apenas unos cuantos denarios. Nada. Y sin embargo, este hombre se puso allí muy insistente y violento para que le pagara lo que le debía. Y lo mandó a la cárcel. Entonces sus compañeros, viendo lo que había ocurrido, fueron y le dijeron a la señora, oye, pues no le perdonaste tú aquel mucho dinero. Sí, pues fíjate lo que hizo. Y lo mandó a traer, obviamente, y estaba verdaderamente desencajado ante esta actitud tan ruin de este siervo, que le acabaron de perdonar una cantidad tan grande y él no fue capaz de perdonar una pequeña cantidad. Tú, señor, nos enseñas, pues, que tenemos que perdonar porque nunca se comparará nuestra deuda contigo, con la deuda que cualquier hermano nuestro pueda tener con nosotros. Nos has dado tantos regalos, señor. Nos diste la salud, la vida, los bienes de gracia, la vida sobrenatural. Nos diste el bautismo, nos diste a tu madre. Nos has dado tantas cosas que son impagables, impagables. Nuestra deuda contigo es enorme. Entonces, ¿qué puede ser tan grave que nos haya hecho un hermano nuestro que no podamos, también nosotros, actuar como tú, con generosidad, con bondad, y saber pasar por alto las injurias, y perdonar cuando somos ofendidos de una manera inmediata, eficaz? Entonces, mientras pensaba en este rato de oración, me vino a la mente aquella historia que escuché una vez en Italia de San Pío X. San Pío X, antes de ser papa, fue obispo de Mántova. Mántova. Y entonces allí, cuando era obispo, un comerciante hizo un panfleto diciendo y divulgando un montón de mentiras y de calumnias sobre el obispo. Alguien le recomendó a Pío X, que entonces no era Pío X, sino a Giuseppe Sarto, que lo demandara, quisiera valer sus derechos y le exigiera reparación por aquella injuria. Y él dijo, ese desgraciado, lo que necesita no es una denuncia, sino mis oraciones. Y pasó por alto la situación. Pasado un tiempo, aquel comerciante cayó en desgracia. Y entonces perdió todo. Y sus acreedores iban a cobrarle. Y estuvo a punto de ir a la cárcel. Hasta que el obispo de Mántova, Mántova, le hizo llegar a través de una señora un sobre con la cantidad de dinero que necesitaba para evitar ir a la cárcel. Él quiso mantenerse anónimo. Y le dijo a la señora, solo dígale que ese dinero se lo manda nuestra señora, madre de misericordia, del perpetuo socorro. Y pues efectivamente, aquel hombre, gracias a este gesto generoso de alguien al que él había calumniado de tal manera, pues evitó la cárcel. Qué estupendo ejemplo nos deja este, que después fue Papa, San Pio X y Santo, de cómo se aplica esto que tú nos has enseñado hoy, Señor. Hay que perdonar siempre. Porque si no perdonamos, además de que nuestra deuda frente a ti es enorme y no tendremos con qué pagarla y siempre podrías reclamarnos el hecho de que nosotros no actuemos en consecuencia con tu misericordia, como de hecho lo decimos cada vez que rezamos el Padre nuestro, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. ¿Qué equivale a decir perdónanos en la medida en que nosotros perdonamos? Pues además de eso hay que tener en cuenta que el no perdonar causa muchos daños, incluso a la salud mental, a la salud moral de las personas e incluso a la salud física. Está comprobado que algunas veces, algunas parálisis, algunas situaciones físicas que aparentemente no tienen una explicación de orden inmediatamente natural, tienen su origen en un resentimiento muy fuerte que una persona guarda, en un coraje que trae atravesado y que no ha sido capaz de perdonar. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a perdonar y para eso tendríamos que descubrir que hay que distinguir entre el sentimiento y el consentimiento. Porque una cosa es sentir y es lógico que si alguien nos ofende, nos sintamos ofendidos, es lógico que si alguien nos agravia, nosotros sintamos el dolor, la molestia por aquella falta que se ha cometido contra nosotros y otra cosa es consentir el sentimiento que le viene aparejado de querernos vengar o de querer estar rumiando la cosa allí, convirtiendo ese sentimiento en un resentimiento, en un volver a sentirlo y ampliarlo y dolernos más y más y hasta que llega un momento en que es insoportable. Es como un peso muerto que vamos cargando. Entonces, ¿qué hacemos con ese sentimiento? Bueno, lo primero es reconocerlo. Hay que reconocer que estamos ofendidos, hay que reconocer que estamos enojados, hay que reconocer, porque tampoco se trata aquí de reprimir, de decir, no, yo no pasa nada cuando, pues sí pasa, estás lastimado, estás enojado, tendrías ganas de darle un golpe en la cara. Hay que reconocer el sentimiento y luego hay que encauzarlo, encauzarlo al corazón de Jesús y perdonar, porque realmente el poder perdonar algunas ofensas es siempre un don de Dios, un don tuyo, Señor. Por eso, esos sentimientos negativos, esas ofensas, te las dirigimos a ti porque tú ya has cargado con todo en tu cruz, las ponemos en tu corazón abierto. Y entonces, cada vez que volvemos a sentir, cada vez que nos viene el recuerdo o ese sentimiento de venganza, inmediatamente volvemos a hacer la misma operación, perdono. Siento, pero no consiento, te lo dirijo a ti, te lo entrego a ti, y más bien voy a hacer todo lo que esté de mi parte para hacer el bien a esta persona. Pobre desgraciado, decía Giuseppe Sarto, ese más que mi denuncia necesita mi oración. ¿Cuántas veces, Señor? Las personas que nos agravian, efectivamente, lo que necesitan de nosotros no son insultos o caer en sus provocaciones, sino lo que necesitan es nuestra oración, nuestra caridad que ahoga el mal en abundancia de bien. Santa María, concédenos la gracia, tú que eres madre de misericordia, de aprender a perdonar siempre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí.